Desde hoy, primero de febrero, se aplica un aumento en los costos de los diversos trámites que se realizan en las oficialías del registro civil. De esta forma, desde este día, el ciudadano debe llevar un poco más de recursos para pagar sus trámites. Algunos aumentaron cinco pesos, pero otros hasta de 48 pesos. Por ejemplo, ahora la expedición de actas de cualquier tipo tiene costo de 110 pesos, cuando el año pasado costaban 105 pesos, mientras que para registro de matrimonios celebrados en la oficialía, un costo de 1.086 pesos el año pasado, costaban 1.038 pesos. Cada año en este mes se aplican nuevas tarifas a consecuencia de la inflación y del incremento de los salarios mínimos, por lo que también se registran aumentos en los precios de los trámites. Para el mañana, Nubia Rivera.